Música Lo que buscábamos era tener un evento de actualización en la odontopediatría donde la universidad se pudiera proyectar internacionalmente, especialmente en Latinoamérica y muy muy felices, tuvimos participantes de Brasil, Perú, México, Guatemala, Costa Rica, Venezuela, Panamá y también de distintas partes de Colombia, así como egresados nuestros de Cali, Barranquilla entonces fue una oportunidad para mostrar el trabajo nuestro, todos nuestros docentes pudieron presentar sus trabajos al igual que nuestros estudiantes Los expositores son de una calidad muy alta, la información que nos dieron es excelente todo basado en un conocimiento en estadísticas, en evidencia científica y pues la verdad todo eso nos enriquece a nosotros como odontopediatras para estar al día a día y tener una mejor atención con nuestros pacientes La altura de los conferencistas fue un trascendental para uno saber que vino a ganar el tiempo fue un retroceso en el tiempo de la academia pero un adelanto para poder seguir adelante llevando el mensaje a nuestros pacientes, a nuestros alumnos que es la razón de ser de la odontología colombiana fue muy bueno, los profesores de aquí fueron muy buenas las clases, estaban muy didáticas aprendí mucho algo nuevo aquí realmente estoy muy 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 contento con el desempeño tanto desde el punto de vista académico como desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista de la interrelación con otros colegas que vinieron de muchos países yo estoy supremamente contento con la parte del nivel académico de los conferencistas extranjeros que trajimos como el doctor Juan Fernando Yepes, el doctor Darío Cárdenas que fue nuestro primer director y los profesores nuestros y pues el nivel de las conferencias fue un nivel que se puede mostrar aquí y en cualquier parte del mundo yo creo que estamos haciendo las cosas muy bien, con excelencia como el CES lo proclama ¡Gracias!